Mano que toca una guitarra si es preciso va la guerra mata un mundo y va la tierra La voz que canta una canción si es preciso canta un himno libertad ¿Quién viene de noche compañera sabe que la paz es pasajera para defenderla se levanta y grita ya voy Mano que toca una guitarra si es preciso va la guerra mata un mundo y va la tierra la guerra la voz que canta una canción si es preciso canta un himno libertad 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 Libertad